nos encontramos con david un hermano que viene de paraguay y se ha fijado como meta ir desde lo que viene siendo capital paraguay hacia alaska qué tal david cómo vas en este viaje cuánto tiempo 6 meses hizo el día de ayer día ayer 10 de abril hizo seis meses de viaje que salí de mi casa cuál es su objetivo de llegar a alaska estoy haciendo ruta para llegar hacia alaska es el objetivo de la meta bueno son seis meses ya de viaje seis meses de trayectoria cuantas anécdotas debes de tener como te ha ido 14 países 31 fronteras hasta aquí estoy llegando a los 25 mil kilómetros de viaje muchas experiencias mucha gente muchas rutas muchos paisajes montón de experiencias y que te ha dicho la gente con cuánta gente te has encontrado imagino que para mí la gente es lo más lindo de este viaje la gente es lo que me va haciendo este viaje y no es por nada no se trata por el tema de la entrevista nada más méxico se está portando a la mil maravilla conmigo me siento como si fuera que estoy en mi tierra con mi gente y realmente estoy muy lejos así que muy contento demasiado contento bueno sabiendo dices méxico ahorita se estás haciendo pues una escala en la laguna liner aquí en ciudad de obregón en sonora y vemos pues que tienes bastantes amigos que te recibieron que te estaban esperando amigos que me están apoyando realmente es un viaje como el que yo estoy haciendo sin este tipo de apoyo de los amigos motociclistas se se torna bastante complicado por los gastos que implica moverse de un punto para otro alojamiento comida y miles de cosas que hay que seguir entonces gracias a esta gente gracias a este apoyo y gracias del mundo del mundo de las motos puedo seguir avanzando y puedo estar cada vez más cerca de mi objetivo quiere decir que este mundo del motociclismo donde vas avanzando te encuentras con prácticamente pues hermanos amigos amigos y pues ya te están esperando hay una red de apoyo hay varias redes de apoyo que se manejan por whatsapp hay varias redes de apoyo que están muchos motociclistas de varios países y gracias a esa red de apoyo yo voy conociendo motociclistas de las ciudades donde voy llegando y me van esperando me van a me van a las Gracias.